Un montón de figuras que la inventamos con Todaro, muchas. Todos decían, ¿con quién aprendiste con Todaro? ¿Con quién aprendiste con Todaro? Pero el que bailaba en la academia y que llevaba más el laburo del tango era yo. Los ocho cortados de la mujer, eso lo sacaron personas que no sabían bailar. ¿Los viejos milongueros de hoy eran los jóvenes milongueros de antes? No. Acá te tiran la edad arriba de la mesa, si la querés agarrar, la agarrás y si no, no la agarrás. Es muy jodido el tango. Cuando vos entras a quererlo, es muy jodido y tenés que comprenderlo. El aplauso para Laurita Bravo en su noche. Eso te estaba lastimado, ¿eh? Bienvenido. Primero, antes que nada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Era algo que teníamos muchísimo. Era algo que te debías, Raúl. Sí, que llevábamos tiempo, ¿eh? Pero todo lo bueno se hace esperar, ¿no? Raúl, vamos a empezar por el principio, ¿qué te parece? Vos naciste en Santa Fe, ¿no? Yo nací en Santa Fe, cuna de campeones. ¿En qué año? ¿Puedes decirlo? En 1934. Y de bailarín y maestro son 65 años. ¿No? Maestro tuve uno solo. ¿Quién? Maestro yo. Sí. Y aprendí mis primeros pasos en Santa Fe, cuando tenía 16 años, 17. Pero no iba a bailar. Aprendí nada más como el envión que tiene cualquier chico joven, ¿no? Sí. Yo aprendí a bailar prácticamente acá en Buenos Aires y tenía 22 años. Pero las primeras, así, el primer contacto que tenés con el tango fue allá en Santa Fe. Sí. ¿Y cómo era eso? Explícame, por ejemplo. ¿Te acordás? No, no, eran bailes y aún siguen siendo bailes de clubes que iban los socios y después se hizo un poquito más popular, pero no tenía la fuerza que tiene ahora el tango. Sí, pero ¿cómo te enseñaban? Porque yo escuché algo, a lo mejor me equivoco, que se reunían los amigos en el baño y te enseñaban unos pasitos. Bueno, ya sabía eso, acá ya iba a la milonga. Me había hecho amigo de varios maestros, no, no eran maestros, sino bailarines buenos. Y me enseñaban las figuras en el baño. Los baños eran grandes, dobles de estos, con espejos al costado. Te tiraban una figura y te hacían practicar. Y podías ir a practicar adentro de la milonga con la señora de ellos, la hermana, cuñado, entre todo. ¿Y las señoras te salían a bailar? Sí, sí, no, no éramos todos amigos, era una barra. Yo aprendí con gente de Quilme, de Berazategui, de Bernal y con lo de Flores, Flores y Constitución, todas esas zonas. De acá para allá, todo para Viteburquiza, toda esa cosa, nosotros no íbamos. Íbamos a bailar así de vez en cuando, pero generalmente no teníamos nada que ver con el barrio ese. ¿Y cómo se enseñaba entonces? ¿Era solo mirando? ¿Te daban algún consejo? ¿Cómo era ese encuentro en el baño? Porque a mí me despierta mucha curiosidad. No, lógicamente te tenían que ver que si bailabas, porque si vos no sabías cuál era tu pierna derecha, no te van a decir ni una milonga. Te tiraban una figura y veían si la agarrabas o no la agarrabas. Te explicaban. Es como ahora. Es como ahora, que vos vas en grupo, tenés un horario de ocho y media a diez de la noche. En ese horario el maestro tuviera una secuencia o dos y corrige. Y antes era así, lo mismo. Pero después, a transcurrir el tiempo, cuando yo empecé a trabajar como maestro, era otra cosa. Y cuando ya, después del año y medio o dos años de haber inaugurado la primera academia con Todaro, empezamos a trabajar, a cambiar de sistema. Cambiamos de sistema. Vamos a ir a eso. Cuando empezás a trabajar de maestro, ¿cuándo es? En el 60 y... A los 22 años, 23 años. A los 23 años. Sí. Mira, no me... Porque vos sos de los primeros que viajó, de hecho, que se dedicó a... que empezaste a trabajar... Vos trabajabas en el banco y también en Correos. Yo trabajaba en Correos, sí, sí. Pero fuiste de los primeros que se dedicó plenamente al tango. No, yo empecé a trabajar y como me metí en el tango, yo trabajaba en ese tiempo en el Correos, pero yo me metí porque salían los avisos, ¿no? Viste, ahora tienen revistas especializadas para dar las novedades de los concursos, todas esas cosas. Acá, como vos querías un maestro o querías una maestra que venga a trabajar a la academia, que no eran maestras, eran chicas que trabajaban con los alumnos, cobraban por fichas, ¿no? ¿Cómo era lo de las fichas? Claro. Ahí vos te anotabas en una escuela y pagabas una cantidad de dinero, no viene al caso, ¿no? Sí, la que sea. Y te servía por 30 días. Una vez que en esos 30 días tenías que haber aprendido lo básico, un medio giro, un giro a la izquierda, un giro a la derecha, ya listo. Después, si querés seguir aprendiendo, tenías que pagar las clases individuales. Sí. No individuales, sino vos venías y pagabas, ponías una clase y le salía 8 pesos o 10 pesos. Pagabas y te daban 3 tickets. Cada ticket valía 3 tangos para bailar con cualquier chica que trabajaba ahí. Bailabas con la chica, una tarjeta, eran 3 tangos, se la dabas, la chica la guardaba y al final de la noche lo cobraba. 50% para ella y 50% para el dueño de la academia o la asociación, la asociación de maestros, ¿no? Y después ya con Todaro nos conocimos en la academia de dos pasos. Sí. Un segundito sobre lo que decías antes, el sistema de las fichas con las mujeres. Te voy a hacer una pregunta muy boluda. Suena como acabaré, como... Ese lo inventaron los católicos. Digo, no sé. Estaba bien visto, digo, porque el papel de la mujer en esa época era distinto al que hay ahora. No, no siempre se dijo acá. Cobrando fichas, no sé. Que yo me acuerdo que cuando yo tenía 20 años, 22, 23, que empecé a bailar, todos decían, ah, va a la milonga sola de prostituta. Mentira. Venían la madre con las hijas, la madre con la sobrina, traía a la sobrina, a la prima. Claro. Nada que ver. Y el respeto que se tenía en ese tiempo en la milonga era todo respeto hacia la madre y después a la hija. Y la hija iba a bailar si ella quería, si no le gustaba. Porque, viste, cuando terminaba de bailar, esa tanda de cuatro o cinco tango, generalmente, viste, cuando está preparado todo, que hay algo entre la chica y el bailarín, ¿no? Sí, sí. Entonces, generalmente, el bailarín, cuando la llevaba a su lugar, después de haber bailado, la agarraba de la espalda o la cintura. No se podía. No se podía. ¿Y cómo le pedías un teléfono, por ejemplo? Violín en bolsa, te echaba. ¿Y si querías quedar con ella, cómo va a ser? Y bueno, tener la cita, no te voy a decir lo que hacía yo. No, lo que hacía un amigo, ponele. No, es normal. ¿Le pedías permiso a la madre? Claro, era normal eso, de que la hija o la nieta le tenía que decir a la madre o a la que estaba encargada de cuidarla. Mirá, a mí me gusta este muchacho y yo hace dos, tres bailes que estoy bailando con él. Y bueno, te voy a decir que sí o no. Y bueno, eso arreglarán la familia. A mí me cuidaban también para que yo no fuera a bailar todas las noches. ¿Cómo era eso que yo? Mi tía, en serio, en serio. Porque yo, en esa época, yo boceaba. Yo cuando dejé de bocear, a los 20 años, yo vine acá, estoy en el tango equivocado. ¿Por qué? Y porque, sí, yo vine por una selección de bocea, podría decir, que en el año 60 y pico. Y pierdo el cuarto de final y me quedo acá, me ofertaron para hacerme profesional, me hice profesional, tuve un problema en la vista por el boceo, tuve que dejar desprendimiento de retina. Gracias a que no pudiste seguir en el boceo, nosotros te ganamos. O sea que gracias, gracias a eso, teníamos a Raúl Bravo maestro. ¿Cuándo se encuentran con Antonio Todaro? ¿Cómo se conocen? Pongo un aviso en el diario. Yo, mirando Clarín, había un rubro, 22 el número rubro de Clarín, decía, necesitamos maestro de baile para cierto horario, ¿no? Porque no es, las academias no estaban abiertas como están las clases ahora, que vos tenés clases de 14 a 16, 30, ponele, ¿no? Y ese grupo que viene y toma una clase. Después se va, entra otro grupo, ¿no? Allá se abrían las escuelas y se abría a las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. En ese horario vos podías entrar y tomar una clase de una hora. Bueno, te podías quedar dos clases, dos horas, la cuestión que apagara la ficha. Sí. Y este, era, y vos llegabas y el maestro te atendía enseguida, te atendía, te tiraban una secuencia, tenías que tener la memoria de quién era el que salía, si no lo tenías que hacer bailar, ¿viste? Para ver lo que sacaban. Sí. Y entonces hacían una secuencia y practicaban con las chicas. Al otro día, si venía de vuelta, tenía 4 clases por semana. O sea que podía venir lunes, martes, miércoles y jueves. Podía venir lunes, martes, jueves, domingos. Sí, pues sábado, sí. Y después los viernes a la noche y el sábado a la noche, a partir de las 10 de la noche, había práctica, como le llaman práctica, pero ahí venían todos. El que bailara bien, el que no bailara bien, el bailarín, el amigo del bailarín, venían todos, se reunían, se hacían... ¿Práctica hombres y mujeres? Hombres y mujeres, no, mujeres no, y mujeres no. Mujeres no, era práctica solo de hombres. Sí, sí. Eso está... Entonces el hombre tenía que aprender... No, no, no. Ah. Práctica de hombres solo no, no. La práctica de hombres solo estaba cuando se hacían individual... Individual, aparte, lo hacía ponerle un club, ponerle defensores de Almagro. Sí. Hacía práctica de baile, dos horas de hombre, nada de mujer. Y después empezaron a venir también... Argentina se degenera al mango, o si no, no. Era una cosa de loco. También se fue cortando esto. Sí. La iglesia cortó mucho, mucho el tango. Y todas las personas que iban a la milonga en la época de la represión, que te sacaban de la confitería o de los clubes, esté con quien estés, te llevaban. Veinte de acá, veinte de allá, te tenían un día, averiguación del antecedente, cuando oiga, apretás un botón y si no tenés nada, te va. Claro. Allá te llevaban dos días, ves. Pero entraban y hacían una redada, paraban la música, así como las inspecciones de ahora, pero en versión. Sí, paraban la música, sí. Sí. Sí, sí. Y entraban de un lado la policía, de un lado el ejército. Entraban, pero no, entraban dos o tres, entraban quince soldados, quince policías, todo arrumado como un metrador, parecía que iban a la guerra. Incluso habiendo orquestas, todo. Apuglieselo en Flores, acá. Sí. Muy cerquita de acá. Sí. Un día de Busta, un sábado, yo daba baile a cuatro cuadras. Y en el baile donde estaba al lado mío, actuaba Pugliese, con Morán y con Chanel. Sí. Y yo, eran las diez de la noche, día y media, tenía treinta, cuarenta personas, cuando yo trabajaba con trescientas, doscientas cincuenta, trescientas personas. O sea, digo, no viene más nadie. Entonces, al rato empezó a venir gente, gente, entraba ahí, entraba, entraba. ¿Qué pasó? Lo habían llevado a Pugliese y lo llevaron preso. A Pugliese y a todos los músicos. Porque Pugliese tenía tendencia comunista, ¿no? Sí. Se llevaron. Entonces, claro, en esa época que sobreviviría el tango, era especialmente difícil, ¿no? Sí. Claro que era muy difícil, porque vos no tenías la libertad, siendo joven, no tenías la... Y hombre o mujer grande, no podían ir una mujer sola a un baile como va ahora, y se sienten en una confitería o se juntan con una chica. Y si vos entrabas solo, decías, buh, aquella debía andar en algo raro. Todos decían, hasta yo decía lo mismo. Sí. Porque ya era un contagio, una enfermedad eso. Sí. Y vos hacías así, ya veías a un tipo con gorra, era una cosa impresionante. Y sin embargo, le ganó el tango, ¿eh? Por suerte. Le ganaron. Sí. Y de hecho, las milongas, en esa época también, el sistema era muy distinto, ¿no? Había guardapistas, ¿puede ser? ¿Cómo? Había guardapistas en esa época. ¿Cómo funcionaba el guardapistas? Los guardapistas son personas de un físico grande, como un deportista, ¿viste? Sí. Pero tipo de acción. Había normas en cada... En las confiterías generalmente no podías hacer ningún voleo, ni girar, ni nada. ¿Viste la figura de los ocho cortados? Sí. De la mujer. Sí. Eso lo sacaron personas que no sabían bailar. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Claro, porque no sabían hacer el ocho y así lo hacían cortado. Y un día lo miró un tipo y dijo, a ver esto, acá podemos abreviar el espacio en la pista. Fue una de las pistas, una de las confiterías más grandes, la que estaba a San Susi. Sí. Una que estaba en la calle Corrientes al 800. Sí. Y ahí empezaron a sacar, y se agarró, fue una locura eso, fue una explosión grandísima. Un globo cortado, mirá vos. Sí. ¿Cómo se llama esta chica? Susana Miller. Sí, Susana Miller. ¿Puede ser? Sí. Sí, sí. Ella fue la que hizo una reunión de camarógrafos y periodistas diciendo que ella había inventado el tango al revés. Claro, eso es lo que nosotros le hacemos mal al tango. Lamentablemente es así, porque hablan, porque yo soy amigo de, y yo soy amigo de, y no son amigos de nada. ¿Sabes cuánta gente yo me encuentro y dice, pero vos no sos amigo de tal bailarín? Le digo, no, lo conozco. No, pero él me, él dice que salió con vos. Y bueno, es claro que sí, pero me entendí todo eso. Sí. O sea, una pregunta un poquito así. ¿Los viejos milongueros de hoy eran los jóvenes milongueros de antes? No. Porque alguno dice que estaba... Mira, el verdadero milonguero duraron poco, hay poco. Acá, acá te tiran la edad arriba de la mesa, si la querías agarrar, la agarrás, y si no, no la agarrás. Y son los que cuentan historias que te dicen, ya, porque una milonga que estaba en la calle corriente, 825 al lado de... Se lo saben todo en memoria, viste, pero no saben dónde estaba la confitería o cómo era la confitería. Y un día estaba hablando un tipo, yo no lo conocía, y hablaba, y hablaba, y yo digo, este está hablando de estupideces. Pero esto hay que pararlo, decirle preguntas. Yo le digo, vos que fuiste tantas confiterías, sí, sí. Y yo le digo, ah, pero ¿sabés lo que era el San Suzy? Donde cambiaban tres sesiones, matiné, familiar y noche. Se usaba así, eran tres sesiones, se hacían todos los días, ¿no? Y te cambiaban los horarios de las orquestas y todo. Y le digo, ¿a dónde te sentabas vos en el San Suzy? Que contaba sus anécdotas. Parecía Julio Sosa, viste, el tango de la gente a Julio Sosa. Y me dice, cualquier lado, no, cualquier lado no. El maestro te desigabas y te colocabas. Si vos eras habitué, te daban el horario que vos tenías más o menos acomodado. Porque se acomodaban también de acuerdo a cómo se sentaban las mujeres. Sí, sí, sí. ¿Te das cuenta? Ah, porque las mujeres se sentaban alrededor. Sí, no, no, pero si te querías tirar un tiro, te tiraba un tiro yo de allá, de allá, de cualquier lado. Me subía arriba de una mesa y te hacía cualquier cosa. Son mentiras esas de aquí. Claro. Es lo mismo que el saludo. Y yo el saludo no con la cabeza. Pues yo, la cabeza me pongo una madera así firme. Le hablas. Ahora sí vas a estar toda la noche así. No. Esta es una cosa reservada, el sacar. Lo mismo que salir a bailar y no fijarte cuando estaba en los salones. Generalmente que se usaba a sacar en el medio de la pista el hombre. Sí. Se hacían los grupos y las mujeres todo alrededor, ¿no? Que tenían sillas, estaban con las madres. Sí. ¿Qué te digo? Y entonces iban sacando. Si vos no sacabas de este lado, te daba vuelta y se cabeceaba para aquel lado o para este lado. Pero a medida que salían a bailar, los grupos se iban achicando. Claro. Entonces automáticamente los que quedaban sin bailar se iban retirando y bueno, después recorrieron otro lado. Pero esos son los que ahora te tiran la edad arriba. Sí, por eso lo preguntan. Que yo soy de allá, que yo soy de acá. No, el bailarín iba a cualquier lado. Pero lo que pasa es que es como el baile es como el fútbol ahora, ¿viste? Tener tu barra, bailar, ponerle Raúl Bravo, iban todos de la milonga esta, aunque no tuviera amistad conmigo, ¿viste? Pero ya era popular. Y los campeonatos lo mismo. Los campeonatos no tienen la fuerza que tienen ahora. Ahora es una fuerza terrible. Vos ganaste tres o cuatro campeonatos, ¿no? Sí, pero son los campeonatos de barrio. Yo gané el último del siglo XX, le gané a Nito García. Siempre lo cargo. Vamos a callarte la boca. Pues, Mito se pelea cuando se encuentran. Yo los encuentro y los junto a todos, ¿no? Hablan. Está todo bien. Con Eduardo Arquilbao. Con Eduardo, sí. Está todo bien. Pero en los diez minutos yo te gané. No, vos no me ganaste nada. Yo te gané a vos, ¿viste? Es una cosa. Volvemos un segundo a los guardapistas. Raúl, por ejemplo, si yo estaba en una milonga y hacía un voleo, ¿qué hacía el guardapistas? No se podía hacer porque generalmente se rompían mucho las medias las mujeres. Ah, mira. Sí, las medias, las medias de laikra que tenían eran carísimas. Y entonces venían los problemas o venía el manuseo de la persona que bailaba con la chica, ¿viste? Que la golpearon. Entonces se buscaban peleas bailando. Cuando querías arrancar para hacer un giro o hacer alguna cosa, se ponían entre medio. Te iban a decir, era como los chicos, ¿viste? Eso era entre las parejas. Claro. Sí, las parejas. Pero te agarraban los guardapistas y te decían, no se puede hacer gancho, no se puede bailar suelto. Te seguían, ¿viste? Tal, tal, te seguían. Y dos por tres se te capaba el indio y hacía un gancho. Afuera, a la oficina. Te devolvían la entrada y por un medio o dos no venías. Si era el residente, por dos. ¿En serio? Así estaban las cosas. Y habíamos hablado antes, habías comentado que empezaste a trabajar en la Academia Do Paso. Do Paso. ¿Qué pasa ahí? Una de las mejores academias que tuvo Buenos Aires. Pero vamos al momento que se conocen con Antonio Todaro, porque a mí me parece que eso fue un momento histórico para el tango. La academia que después, el método Todaro Bravo. Empezamos con Todaro. Yo doy la prueba con Do Paso y la tomó él, el dueño, y me dijo, está bien, perfecto. ¿Cuándo querés empezar? Yo le dije ayer. Y empecé. Pero ellos habían puesto el aviso porque Todaro se iba. Todaro había alquilado una casa y se la prometieron para el 15 de enero. Y parece que se arrepintieron o se laquinaron. Entonces quedó sin trabajo. Yo le dije al dueño de la academia. No, no lo despidas. Porque a lo mejor después, dentro de dos o tres semanas, no te gusta cómo trabajo yo. Y lo tenés a él. Yo no tengo ningún problema. Entonces lo esperé que viniera Todaro, vino, hablamos con él. Me dijo, no, no te hagas problema, esto lo hacemos. No, no, yo te agradezco muchísimo, Raúl. Porque Todaro era muy casado. Sí. Pero se quedaba, yo. Se quedaba, no se iba, no se despedía, ¿viste? Lo pasaba. Entonces me agarra a mí y me dice, ¿será posible que no me puedo ir de esta maldita academia? Le digo, ¿por qué, maldita? Y dice, no, porque me quiero ir de acá y me tiene el horario. Le digo, ¿sabés lo que tenés? Porque vos tenés que formar un dúo conmigo. Y me dice, si querés hacerlo, lo hacemos. ¿Así lo dijiste? Sí, sí, sí. Y armamos las clases, yo trabajaba a la mañana, va a la mañana, al mediodía, hasta las seis de la tarde. A las seis de la tarde venía Antonio y cerraba él. Pero yo, en ese tiempo, yo ya empecé a trabajar con Miguel Caló, con todos los boliches que elaboraba. Entonces yo me iba a la hora de la noche porque después hacíamos doblete en Ensenada y La Plata. ¿Sabés lo que venía de Ensenada y La Plata todas las noches y llegar a las cinco de la mañana y a las seis? Mi pareja, a las seis de la mañana, dormía con un ojo pegado. Era Idet, ¿no? Sí. Mi señora, mi primer señora. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es ese, si tuvieras que describir, explicarnos qué era el método Todaro Bravo? Por eso, trabajando con Antonio, entonces le digo, Antonio, vamos a hacer una cosa, porque no podemos trabajar nosotros. Viene uno a las dos y cuarto y el otro viene a las dos y media, el otro viene a las tres y cuarto, el otro viene a las cuatro y media y no tenemos tiempo de tomar un café ni de charlar. Le digo, vamos a parar, vamos a dar un horario de dos a seis, de seis a ocho, de ocho a diez. Y lo hacemos, y se hizo todas las clases, todas estas clases que están haciendo colectivos, esto, todo lo hicieron por lo que lo hicimos, lo hicimos con Todaro. Entonces, ¿qué tirábamos? Una secuencia, dos secuencias, y el que tenía más de una semana de alumnos ya iba al segundo plano, a medio nivel. Entonces vos podés trabajar más libre, no tirás un... Si no la agarra, ya era por demás, pero siempre le damos cosas accesibles. Y han salido muy buenos bailarines. Entonces empezamos a trabajar y caminó bien y un día me dice Todaro, Raúl, mirá acá al lado van a... Después tú puso un negocio a cabalo, el campeón del mundo. Las fábricas, los zapatizas y todo. Y alquilamos esa sala, tuvimos que voltear paredes, hicimos tres salas. Y iba bien, y un día me dice Todaro, qué sé yo, como a los seis, siete años, seis, siete años, me dijo, hay una sala muy linda en Rojas y Rivadavia, acá. Sí, 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 sí. La fuimos a ver, me gustó muchísimo. Sí. Sí. Entonces yo trabajaba y la plata que hacía en la escuela la ponía y Antonio rompía paredes. Sí, porque Todaro era albañil. Ah, no sabía que era albañil. Sí, sí, sí. Hacía todas las arcadas. Bueno, arreglamos todo. Sí. Y yo le digo, ¿y ahora cómo hacemos? Está el dueño al lado, porque la academia estaba al lado. Y dice, vos, no digas vos que te vas a venir. Le digo, sí, yo lo tengo que decir, porque me va a agarrar afuera o te va a agarrar afuera vos. Y así vos estaba que largaba espuma, por lo menos. Bueno, hasta que después, un día ya estaba decidido a irme y le dije, a mí, dos pasos, le voy a dar una semana o dos semanas para que busque un maestro. Y me dijo, por lo menos te portaste bien, no como la basura de tu socio. La tenía en gallego, ¿no? Sí, te la quedó, te la quedó. Bueno, y trabajábamos muy bien. Hasta el año 87, 88 trabajábamos. Yo no quería trabajar más. Yo tenía muchas giras con Mariano. Claro, porque vos estabas, por un lado, trabajando en la escuela como maestro, y luego tenías toda una carrera como bailarín. Claro. Girando por el mundo también, de los pocos que en esa época giraban por el mundo. No, muy poco, sacando Cope, Eduardo, y después cuando salió Tango Argentino, pero los bailarines que salieron en la época mía, lo mismo que Nito. Nito siempre lo dice, que él empezó, él, Nito, bailaba más o menos en la época mía, pero no trabajaba profesionalmente. Y empezó a trabajar cuando yo empecé a salir para afuera. Claro. ¿Cuándo fue eso? Sí, más o menos habrá sido en ochenta y pico. ¿Y con quién ibas? ¿Eh? ¿Con quién ibas la primera vez, te acuerdas? Con Mariano. Con Mariano Amores. Mariano tuve siete años yo. Sí. ¿Y cómo podías irte con Mariano Amores y tener, por ejemplo, el trabajo en correos o en el banco? ¿Podías hacerlo? Yo te voy a contar un pedacito del banco. El banco me dieron permiso treinta días. Después cuando vine, tuvimos un mes acá y volvimos a salir de vuelta. Pido otra licencia, me la da el gerente. Y la tercera me dijo, no, no te la puedo dar. Así que elegí o Mariano o yo. O el banco. Y yo le dije Mariano. Claro, pero si hubiese tenido que pensar ahora, no sé. Me parece que también me iba con Mariano. Pero no es porque fuera Mariano. Porque a mí me gustaban. Y bueno, y así me fui haciendo. Y un día le dije a Todaro, no voy a trabajar más. Me dice, yo lo le digo seguir. Le dice, no, lo voy a seguir un mes más. Y lo siguió y lo cerró. Y se ve que él no podía largar el tango. Sí. Entonces se hizo amigo de Pepito. Pepito Avellaneda. Sí, no era amigo de Pepito. Pero se hizo amigo. Y se hizo amigo, después te cuento también. Sí. Porque por intermedio de Miguel Soto. Y bueno, dejó de trabajar. Y un día me dice, muchacho, che, mirá. ¿Qué era tu sucio? Dice, está trabajando en una piecita ahí en San Telmo. ¿Piecita? ¿Trabajando? Sí. Sí, está enseñando con un petizo, gordo, dice. Era Pepito. Yo no sabía yo. Entonces, yo vengo de trabajar con Mariano y firmo un contrato para, con Libertad Lamarque y Coláncelo. Sí. Acá en Mar del Plata. Y ganamos la estrella de Mar con la coreografía mía. Sí. Y viene Miguel. Miguel era muy amigo de la que era mi señora. Porque mi señora era bailarina de jazz, todas esas cosas, ¿no? Contemporánea. Y alquilaba la sala que tenía un estudio ella. Ahí en Cortadas, San Ignacio y Boedo. Sí. Entonces viene Miguel y me dice, Raúl, dice, necesito urgentemente que me puedas enseñar los giros y los enrosques, porque los hago mal y no coinciden en la coreografía. Entonces le dije, mira, yo no te lo puedo, no te puedo pasar nada, porque ya me voy mañana. Digo, me voy a Mar del Plata. Y dice, ¿cómo? Y Mariano, si mañana, Mariano sale. Sí, pues yo no voy con Mariano. Iba a Japón. Sí. Yo no, 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 no quise ir. Me quedé con Libertad Lamarque. Y después seguí otra temporada más con Libertad Lamarque y Color Tango. Sí, estuvieron un tiempito. Yo fui con Eduardo, yo fui uno de los bailarines. Con Eduardo. Yo no tengo chapa. A mí me conocen más afuera que acá. Hay un montón. Dime, algunos de estos muchachos sí me conocen a mí. Sí. Ni me vieron bailar tampoco, porque yo no, 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 así. En un momento dado, perdón que te interrumpa, tenía casi más reconocimiento Todaro que vos. Y luego, por suerte, la historia hizo justicia y los puso a los dos ahí. Pero hubo un momento que tenía más la atención él, ¿no? ¿Todaro? Sí. Pero pará, te voy a contar por qué. Ah, dale. Entonces le digo a Soto, yo no te puedo dar la clase, pero digo, buscálo a Todaro. Y me dice, ¿quién es Todaro? Ah, claro. Entonces le digo, Todaro es el que era socio mío. Y dice, ¿y qué pasa? Me dice Miguel. Le dije, bueno. Andá, búscalo. Búscalo que está con Pepito. Lo encontró. Y en agradecimiento, cuando él saca el primer espectáculo de tango, con perfume de mujer, algo así. Sí, perfume de mujer se llama. Sí, pone en la marcasina, agradecimiento al maestro Antonio Todaro por su enseñanza. Como había pegado un chirlo lindo en Europa, la gente de Europa, Estados Unidos, Alemania, Holanda, todas las zonas, empezaron a venir. Y Todaro trabajaba en ese tiempo, para 10 años, no sé cuánto, pero yo ni sé cuánto hace que murió tampoco Antonio. ¿Qué pasa? 150 dólares por pareja cobraba. ¿Cobraba bien? ¿Cobraba bien? Claro. Te quiero decir. Trabajaba solamente, no hacía clases coletivas. ¿Cuánto tenés que cobrar? Entonces se fue con Todaro y empezó a trabajar, agarró a todo, la camarilla de la tanda de Miguel Soto, no del otro Soto chico, de Osvaldo. Osvaldo vino después, vino a Aquino, el que está con ¿Cómo se llama la morocha de esta chica? Natalia. Natalia Higgs, pero, bueno, entre Natalia, otra, Natalia y Aquino fueron alumnos míos, son alumnos, y cuando vienen de afuera vienen a tomar clase conmigo, están dos, tres, cuatro, cinco días, ¿no? Sí, pero vamos a esa parte más con Antonio, o sea, en ese momento, en el momento que Miguel hace un reconocimiento público, la gente lleva el foco. Claro, empezó a venir, lo siguió embelezado por lo que hacía Miguel, entonces empezó con Todaro, 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 y basta que picara uno de cada país, chau, listo, picó, hizo un fangote. Entonces, bueno, el proceso ese pasó un año, dos años, y Todaro, nos encontrábamos siempre cada mes, una vez, a tomar un café, ahí del once, cerca de donde teníamos la primera academia nosotros, ¿no? Me dice, mira, voy a llevar a mis señoras a Holanda, para que conozca, dice, porque de todos los países que yo fui a trabajar, no la pude llevar nunca, y ahora yo no quiero trabajar, o sea, el destino estaba marcado en él, que no quería ir más a trabajar, va con la señora, la lleva, y a la semana se descompone Todaro, de problemas de cintura, él creía que siempre tenía el lumbago, viste, ah, no, tengo el siático, me duele el siático, le digo, al sacaste radiografía, Antonio, puede ser que tengas algo malo, pim, pam, y efectivamente, tenía un cáncer, y bueno, se descompuso, y lo trajeron, se portaron muy bien la gente de Holanda, consiguió un avión particular, lo pagaron con servicio médico, lo trajeron acá, murió acá, este, y bueno, y después ya siguió la nueva generación, viste, que todos decían, ¿con quién aprendiste usted con Todaro?, todo, ¿con quién aprendiste con Todaro?, pero el que bailaba, el que bailaba en la academia, y que llevaba más el laburo del tango, era su, por eso, ¿no hubo momentos que te sentiste un poquito?, yo no me hago problema, yo, mira, yo soy uno de los tipos más sumisos que hay, vos me ves así, yo se come los leones crudos, no, a mí no me gusta que no me valorice lo que yo hago, ¿no?, pero tampoco quiero que me digan, oh, bravo, eso es lo mejor que hay, eso, Olfa no me gusta tampoco, soy un tipo que yo veo, y Antonio era igual que yo, no, yo, con Antonio, de los años que tuvimos trabajando juntos, nunca, jamás en la vida, él metió la mano en la caja, llegaba a fin de mes, hacíamos las repartijas, hacíamos la plata para la casa, para pagar los impuestos, todo, todo, y esto es tuyo, esto es tuyo, si había alguna necesidad de sacar un dinero adelantado, él tenía las llaves, por supuesto, de las cajas, me venía y me decía, Raúl, me das 500 pesos ponerle, yo digo, pero Antonio, sacalo vos, y dejame un ballet que lo sacaste y chao, digo, me hacés sentir mal a mí, era un tipo que no tocaba nada, viste, era un tipo, y porque los dos se tenían mucha confianza, y que es lo que dirías, no te quepa la menor duda, que es lo que dirías que aportó al tango, ese dúo, esa dupla Todaro Bravo, que decía, nosotros dejamos esto, esta visión del tango, este corazón del tango, nosotros lo dejamos y cuando, cuando, cuando nos abrimos y el destino nos separó, nos separó por la muerte de él y si no, no sé que hubiese sido, a lo mejor hubiésemos tenido otro encuentro más, no sé, pero, los que organizan baile y los tipos que promocionan los espectáculos de tango, a Todaro lo hicieron así, lo chuparon y lo sacaron, lo tiraron al miércoles, y a mí, ni sabía que existía yo, que un día, no sé, en la asociación de tango, el sindicato de variedades y todo, no, no, pero el otro, donde están los artistas, que me dicen, yo quería conocerte a vos, vos sos tan popular, y yo decía entre mí, ¿sabés cuánto hay que no me conocen y hablan mal? A mí me tiraron, me tiraron con la pala, todo excremento, pum, me tiraron arriba, me mataron, de que yo era un maestro de mal carácter, que yo no enseñaba, que yo le tenía rabia a este, que yo le tenía rabia a aquello, yo no me puedo enojar con vos, si vos fuiste alumno mía y mañana se te da por querer aprender con Nito, con Cope o con Eduardo, bienvenido sea, pero que no te arruinen lo que vos enseñaste, eso es lo que no me gusta a mí, ¿me entendés? Claro. Cada uno hace lo que quiere con él. Y Raúl Bravo, ¿qué es lo que más le importa transmitir a un alumno? Yo creo que, trato de darle lo mejor y hacerle entender de que si yo no le doy lo que yo le di a ella, en ese mismo tiempo que están juntos, es porque las capacidades son distintas, no es porque ella sea mejor que cualquier tipo, o hay bailarines, o bailarines que le han costado iniciar un medio giro, o un ocho, o dividir el cuerpo como tiene que estar parado, frente a una mujer, para hacer las inclinaciones de brazos, que son muy pocos los alumnos que aprenden, que los maestros, porque los maestros han tenido sus enseñanzas, pero hemos aprendido de personas que no fueron profesionales, entonces se fue haciendo, yo me fui haciendo de muchas cosas, y creativo, un montón de figuras que la inventamos con Todaro, muchas, muchas, yo soy un tipo que a mí me gustan mucho los giros, los dobles giros, los traspiés, las cosas difíciles, me gustan, pero ya está metido en mí, no es que lo hago porque llevo gente, porque me parece que si bailo un tango, un tango que me guste, no voy a estar bailando todos los tangos, y tirando figuras por todos lados, pero cuando hay una cosa, yo prefiero bailar un tango bien bailado, y no cuatro andar jodiendo en la pista, y ser buena gente en la milonga, en la milonga siempre va a haber gente mala y gente buena, lógicamente, pero tratar de alejarse, yo tengo, he tenido, y tengo a veces, chicos jóvenes, que se inician, y que tienen condiciones, y yo les doy consejos, que traten en lo posible, de no buscar la persona que quiere ser popular, porque ahí está la droga, no la droga que te tomas, la droga es mala, que aprendes mal lo que transmiten los otros, y vos querés imitarlo al que lo tenés como espejo, y no es así, hay que tratar de... Me queda una duda, vos dijiste que con Antonio Todaro habían creado muchísimas secuencias, ¿cómo lo hacían? Vos dijiste que con Antonio Todaro habían creado muchas secuencias nuevas, ¿cómo lo hacían? ¿se juntaban así? ¿se tomaban una cerveza o no? No, 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 no sé cómo era. Todos los días teníamos la academia abierta nosotros, yo, cuando él llegaba, yo ya me iba, pero a veces nos quedábamos media hora a charlar, pasar lo que pasaba, entonces me decía, Todaro hacía 40 grados de calor, o 50, él no le importaba, él fumaba un cigarrillo, dos cigarrillos, y café. Un calor de la gran siete, no tenía ganas ni de caminar. Y me decía, Benny, él te agarraba la mano así, digamos la pista, y dice, vamos a hacer esta de voleo, vamos a hacer esta de caída, vamos a hacer esta de aquel. Y pasábamos así, o si no, vamos a hacer... ¿Sabés que una de las partes de la cadena, también la inventamos de equivocación nosotros? ¿En serio? ¿Cómo fue eso? Sí, nos equivocamos, con una salida, y corrió, le sacaba la pierna yo, y él tenía que cruzarla, y la cruzó, la sacó antes de tiempo, y nos había atravesado una cadena, y esto era rápido, pará que sacamos, enganchamos una figura nueva, y sacamos, equivocamos. O sea que los errores, los errores en el tango pueden ser grandes cosas. Raúl, se pasó el tiempo volando, ya estamos, casi. Vamos a cerrar, ya vamos a cerrar la entrevista, la charla, con un ping-pong de preguntas. Son preguntas muy cortitas, que yo te hago, y vos me respondés muy cortito. Son fáciles, si alguna no te gusta me decís, ah, salí Pepa, pero son fáciles. ¿Estás listo? ¡Vamos! Sí. Un tango. ¿Qué? Uno que te guste. Un tango. Un tango, bueno, una orquesta. Miguel Galó. Un cantor. Raúl Verón. Un poeta. Homero Manse. Un ídolo. Muchos. Muchos. Un amigo. Muchos también. Qué bueno. Un maestro. O maestra. Sobre la danza. Sobre lo que vos quieras. Todaro. Un sueño por cumplir. Un sueño que aún no hayas cumplido. El que se va a realizar ahora, si Dios quiere. ¿Cuál? El viaje a Japón. Bien. ¿Cuál es tu mayor miedo? Miedo. ¿No tenés? Qué bueno. No, ya pasé lo más amargo. Claro. ¿Cuál es tu mejor virtud? ¿Qué es eso que decís? Esto es lo que yo tengo bueno. ¿Lo mío? Sí. Cosa buena. Tratar de ayudar al que menos tiene o al que menos capacidad tiene. ¿Y el peor defecto? Ser bueno. ¿Eso es un defecto? Sí. Sí. ¿Sabes por qué? Porque si recibís cosas malas y después te haces malo vos. ¿Qué nos puede faltar en una milonga? Repetímelo porque a lo mejor te entendí mal. ¿Tu peor defecto? ¿Mi peor defecto? Sí. ¿No tenés defecto? No, no, no. No, no, no. No, yo quería que te preguntara otra cosa. No, no. Defecto. Que digas, ¡y! Esto todavía... Mi peor defecto fue descolazo. ¿Y sabés quién tiene la culpa? A todos los tangueros. ¿Por qué? Petróleo. Petróleo me llevó la primera vez al hipódromo. Yo era muy joven, tenía 22 años. Recién estaba empezando. Me llevaron al hipódromo y después no me podían sacar. ¿Qué le falta al tango de hoy? Yo creo que al tango de hoy... No, al tango de hoy es lo mismo, ¿viste? Salvo a algún loco que le gusta hacer las orquetas, ¿viste? Pero... Yo me conformo con la música de antes. Soy el chocho de todos los... Yo cuando bailaba Darienzo me decían los otros, Che, pero poné esta canada, poné Disarlick, poné esta... No, yo soy el loco de Darienzo. Ahora bailan todos Darienzo y yo bailo Caló. Yo trabajé, mirá, en Patio de Tango, una confitería que había grande ahí en Corrientes y Uruguay. Sí. Con Miguel Caló, cuatro meses. Sí. Después trabajé con la reapertura del Marabú con los Señoras del Tango, la orquesta que era completa de Disarlick, que se habían separado. Sí. Y estaban los cantores Omar Serpa y Mario Pomoara. Sí. Después estuve con Mariano Mores, mucho tiempo. Con Colangelo, con Color Tango. Estuve tres meses con Osvaldo Pugliese en el Teatro Estreza. Donde está ahora Crónica. Sí. Ahí estaba. Y abajo Tabatita Merelo. Con Darienzo también. Sí. Con Darienzo debuté en Colombia. Medecín. Sí, sí, sí. Cuando salía de... Estaba trabajando ahí en el... en el Marabú. Sí. Cuando salgo yo de ahí, un tipo grandote, colorado, físico grande, y yo estuve re, bravo. Digo, sí. Dice, ¿puedo llamarte y preguntarte una cosa? Sí. Fuimos. Dice, ¿quieres bailar con Darienzo? Y yo, este me está cargando. Dije yo, ¿viste? La primera vez que yo estaba en golpe con todo el público grande. Le dije, ¿y supuesto? Claro que sí. Me dice, bueno. Dice, anda preparándote que la semana que viene vamos para algo. Ahora me pidió el teléfono y todo. Y me fui. Qué bueno. No, Darienzo no viajó, por supuesto, ¿no? Porque... Sí. No viajaba en aviones. Sí. Nunca. Decime una cosita. ¿Qué le sobra al tango de hoy? ¿Qué le sobra al tango de hoy? ¿Qué sobra? Ahora, ¿a qué? ¿A la música o a qué? Al tango. ¿En sí? Sí. Yo diría más por los bailarines, pero lo que vos quieras. Por eso. Que piensen más. Están bailando porque bailan tan, tan a música, tan que hacen todo igual, ¿no? No importa eso, que bailan todo igual. Pero... Uno, dos, tres, cuatro... ¿Vas a disfrutar en un baile? Es un disfrute tuyo, ¿no? Que vas a mostrar uno, dos, tres voleo, uno, dos, tres corridas, uno, dos, tres sacadas. Esas cosas... Eso es lo que le falta. Pasión, fuerza, emoción, un montón de cosas. Que vos lo tramites sin darte cuenta, a lo mejor. Porque a lo mejor vos bailas conmigo y yo ya hago las mismas secuencias que otro bailarín y bailo distinto. Porque a lo mejor bailo con tanto, cuento, o digo, acá puede ir un voleo. Entonces, no. El tango tenés que bailarlo de acuerdo a la situación y a dónde está. Si está arriba un escenario, ponés el corazón todo ahí adentro para que salga lo más lindo. Si vas a disfrutar, si vas a bailar en una milonga, anda a bailar. Y tratar en lo posible de ir una vez, de vez en cuando, con un traje. Porque va mucho en vaquero. Y la danza del tango es para traje. Lamentablemente. Yo soy uno de los que voy en vaquero ahora. Sí, claro. Sí, bueno. Te quiero decir. Si yo tuviera que ir a bailar para que me vean. Escúchame una cosa. Viene un tipo que te ve y te ve de camisa. Vos podés bailar muy lindo. Baila de camisa. Está con unos zapatillas de sport bueno. ¿Cuánto sale? Y sale dos luques y medio. Más caro que un zapato. ¿Me entendés? Y viene un tipo con un traje con un pañuelito bien arregladito. Esa es la vestimenta que tiene que tener el bailarín de tango. Yo no te digo que la mujer venga a la milón con unos tajos con un sabanante. ¿Viste? Tajos así. O media con liga. La mujer está linda. Sí. Pero. Y si vos tuvieras que definir lo que es el tango para vos. Si tuvieras que definir lo que es el tango para vos en una palabra. ¿Cómo lo definirías? Mi vida. Mi vida. Mi vida. Pepa. ¿Sabés por qué te digo que mi vida? Porque yo desprecié un trabajo y estuve a punto de no haberlo agarrado. Y hubiese sido para mí lo más ingrato de mi vida. Porque el tango a mí me dio todo. No me dio plata. Pero me dio una satisfacción de conocer mucha gente y de tener mucho... Yo tengo muchos recuerdos que a lo mejor no me vienen a mi memoria ahora. Pero tengo un montón de cosas. Sí. Yo tengo cajas así de recuerdo. Regalos de acá. Regalos de allá. Regalos de allá. Todas cosas que tienen más valor que a lo mejor un sobre. Mira, yo estuve pasando una situación muy mala con mi mujer antes de morir. Y me costó muchísimo. 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 Yo no creo que haya tanta, 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 tanta persona que le haya pasado lo que me pasó a mí. Que se te muera enfrente. Un ataque. Un ataque. Básicamente la idea es que el tango te ha acompañado toda tu vida en los momentos más duros y en los no tan duros. Sí, sí. Eso es. ¿Cuál es el mejor consejo que te dieron en la vida? No importa si es de... Ser educado en la milonga. Vos sabés que yo... Saber moverte en la milonga, que es distinto de ser educado. No mezclar los piojos con los bombones. ¿Los piojos con los bombones? Claro. Tiene que ver eso. Un bombón con un piojo no tiene nada que ver. Nunca había escuchado eso. Y para cerrar... Sé que no te puedo decir porque están filmando. No, que no te filmen. No, para terminar, ¿cuál es el consejo que vos le darías a toda la gente que se quiere dedicar al tango? Es decir, yo a Raúl Bravo les aconsejo esto. No, yo no, Peppa, yo no puedo dar consejo. Yo puedo dar una ayuda dentro de lo que está a mi alcance a la gente, pero... Porque a lo mejor ellos entran por un compromiso de amistad o que va una chica amiga de él, van a aprender. Entonces, entró como a veces a olfatear y por ahí le gustó. Y cambió el modo de pensar y de ver lo que era el tango. Lo veía así, el tango todo desgranado. Y ya lo fue armando. En un mes ya cambió. Y como se da cuenta de que está aprendiendo, entró a quererlo. Es muy jodido el tango. Cuando vos entrás a quererlo es muy jodido y tenés que comprenderlo. Tenés que comprenderlo esto. No decir, no, si viste la gente grande, a mí eso es lo que no me gusta de la gente grande. La mayoría de la gente grande le dicen a los jóvenes, bailás muy bien, pero te falta algo. ¿Por qué le tienen que decir que le falta algo? Que lo aprenda él o le diga al maestro qué le tiene que decir. Y resulta que el que le da consejo al pibe es él y sale a bailar y es un destrozo bailando. Ahí me lleva la última pregunta, te juro por Dios que es la última. ¿Qué es un maestro? Porque recién estabas hablando de maestro. ¿Qué es un maestro? Sí, para que alguien reciba el nombre maestro, ¿qué te parece que tiene que ser? Primeramente tenés que tener un poquitito de saber lo que es la danza del tango o una danza. Porque no es lo mismo un bailarín a un maestro. No es lo mismo que el alumno lo aprecie, que dice, ah no, pero aquel maestro es bueno, te habla bien, así, todas estas cosas. Y el otro te grita, es lo que me dicen a mí. Sí, pero decirle cuando yo le digo, ahora, ¿sabes cómo la meten a la gamba? Sí o sí. ¿Me entendés? Y eso le puede traer a eso el aplauso y guita. No hablemos de la guita, ¿no? Pero el aplauso. La dinámica. Si vos vas a bailar y vas a bailar un tango así. Y tenés que aprender también, saber algo de los códigos para moverte. Códigos. Aprender a saludar, aunque seas mayor que vos, aunque seas mayor que vos o menor que vos. Respetarse entre amigos. Creo que con eso es lo mejor que he escuchado mucho tiempo. Respetarse entre amigos y con códigos. Raúl Bravo, muchísimas gracias por este encuentro. Sí, un placer para ustedes. Este aplauso para... ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte el aplauso a los dos maestros! ¡Fuerte el aplauso! ¡Arco! ¡El ídolo! ¡Vamos, vamos, vamos!